Mi canal no es una plataforma de inversión, en mi canal no doy consejos de inversión, aquí puedes ver lo que hago yo con mi dinero, lo que hagas tú con el tuyo es responsabilidad solo tuya. Si vienes a llorar a mi canal porque perdiste dinero te llevarás un ban y seguimos para vídeo. Yo, 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 ¿qué pasa gente? ¿Qué pasa moderfucas? Pues me tomo la molestia simplemente de hacer este vídeo para recordaros que mañana 30 del 9 2021, mañana día 30, mañana que será día jueves, hay la whitelist y la public sale. Entonces, tanto los que estáis en whitelist porque ya tenéis herramientas y habéis entrado en la whitelist, como los que no estáis en la whitelist porque no habéis entrado todavía, tenéis la oportunidad junto con estas otras tres oportunidades para entrar de forma pública. ¿Que será difícil? Sí, será difícil, no nos vamos a engañar, no será una preventa fácil. De hecho, recomendaría que cerrarais todo lo que tengáis en el navegador. Yo mismo cerraré, tengo mi navegador con 20.000 pestañas abiertas, cerraré este grupo de pestañas, abriré una ventana nueva en la que solo estará el drop de Atomic. Y todo lo demás cerrado, incluso Photoshop, Telegram, cosas que siempre tengo abiertas, Discord, todo lo que consuma red. Photoshop no consume red, ¿vale? Pero igualmente lo cerraré. Pero todo lo que consuma red, cerrado. Y estar ahí súper atento, cinco minutos antes, súper atento para darle clic súper rápido y conseguir llevarme algo. Entonces, os recomiendo que si lo vais a intentar, que lo intentéis así, porque aquí en Wax siempre ha sido así, ¿vale? Yo ya llevo tiempo en Wax y es siempre una cuestión de velocidad de conexión. Entonces, hay que hacerlo así, ¿vale? Y por otro, recordar que yo en el round 1, no sé por qué no me han dejado hacer sorteo, ¿vale? Pero sí podría hacer sorteo del round 2, tres whitelist para el round 2 y tres whitelist para el round 3. Así que estaros atentos al canal, suscribiros y estaros atentos a la campanita, que sé que YouTube no va muy bien, pero tened en cuenta que yo subo vídeos cada día. Entonces, no está de mal que de vez en cuando os paséis por ahí por revisar por si he subido vídeo nuevo de cara a esto. Yo lo digo porque a mí ahora mismo esto es mi mayor fuente de ingresos y a ver, no hay competición, tío, en esto. Cuanta más gente haya, más dinero subirá el token y nos podemos beneficiar todos. Entonces, nada, lo hago por vosotros, por compartirlo, porque ganáis pasta, tío, porque se puede, porque es posible. Y yo tuve la suerte de entrar al principio. Encima, al entrar tan al principio hice vídeos muy pronto, los de Farmers me clicharon, les gustaron los vídeos y mira, tío, ya soy, ya soy, bueno, como sponsor, no, no sponsor, pero sí que les patrocinan, me patrocinan en cierta medida porque me dan movidas para sortear para la comunidad y eso me da visitas en YouTube y está de puta madre, tío, y todos ganamos. Así que, así que de puta madre. Entonces, al lorito, porque no sabemos qué pasará con esto, ¿vale? No sé cómo, cómo, cómo repercutirán las ganancias todavía. Por mucho que leamos white paper y tal, hay que verlo, hay que verlo porque, fijaos, el oro que era lo que tenía que haber subido, ahora está cogiendo el oro, el valor que tiene el oro en el juego. Y bueno, todo se ha salido de madre, el oro, la madera y la comida, todo es súper mega rentable. Así que, nada, no me quiero alargar mucho. Simplemente recordad que mañana es el día del drop a las 4 pm, que serán pues las 6 de la tarde hora española, 4 pm UTC para el resto del mundo y que la pública será por private link. Y la whitelist, pues, será anunciado en el Discord server. Vamos a echarle un vistazo, si queréis. A ver qué es lo que tienen ellos puesto aquí. No veo que haya nada todavía. A ver. Sigue habiendo el formulario del Discord, que es, hostia, hostia, pues igual este no lo he rellenado. Sí que lo rellené ayer, no me aparecería como... Joder, tío, pero si yo rellené un formulario. Bueno, pues vamos a rellenarlo fácilmente y rápido. Ponemos la wallet de WAX. Evidentemente hay que tener wallet de WAX. Aquí hay que retuitear esto, que yo juraría que... Ahora lo veré si lo retuiteo, ¿no? Sí, está retuiteado. Lo voy a citar. Lo voy a citar y con esto... Pero tío, yo tengo que poner así lo de... Your Twitter username. Gameplay, cbooks. Retuite el tweet y esto juraría que ya lo hice. Tengo de ambas cosas, así que... Se ha recitado tu respuesta. Envía otra respuesta. Ah, vale. Que me dejan reenviar las respuestas infinitas si quiero. Vale, vale, vale. Bueno, pues a las 6 de la tarde y un minuto compartirán el link en su Discord. Entonces hay que estar atento, ¿vale? En esta parte del Discord, concretamente. Lo voy a explicar. Doy por hecho que todos lo sabemos, pero a veces me llevo sorpresas. Entonces, ¿dónde aparecerá el link de la venta pública y de la whitelist? Y toda la información de cualquier canal siempre aparece en Announcements. Aquí le damos y nos aparecerá la información, no una foto, sino nos aparecerá aquí un link, ¿vale? Pero aquí estaba mirando esto porque no lo había mirado. Es lo que se sortea, lo que se venderá el día 30, que es mañana. La whitelist es para todos los que tengan una herramienta o un membership, ¿vale? Se sorteará un pack de vaca, un spoiler. Sí, lo que vimos ayer, Chicken Pack y Beginner Pack. Así que, chicos, tenéis la oportunidad, ¿vale? De... Espera, esto lo quiero cerrar, que me molestan las pestañas. Tenéis la oportunidad, tío, de ganar... Ganar... Hemos dicho que un Cow Pack, un Spotlight Pack. Sí, todo esto, tío. Todo esto... Yo, sinceramente, de buenas a primeras los intentaría pillar los cuatro, ¿vale? No os voy a engañar porque ahora mismo es lo más rentable que hay, así que me imagino que esto no va a defraudar, ¿vale? Pero este da un poco de miedo, si te digo la verdad, porque como te gastes 365 pavos y te toque una hacha de piedra, la cagaste. Así que de buenas a primeras yo intentaría ir, por ejemplo, este tiene Stone Exe, que vale 100 pavos. Pues yo intentaría pillar este, que toque lo que me toque, no lo tengo, y este, que toque lo que me toque, no lo tengo. ¿Qué me decís? ¿Qué me decís mi teoría? Y luego ya, si me queda tiempo, por pasta, me iría por este, con el riesgo de que me caiga... Lo más fácil es que te caiga una Barley Seed Box, pero yo con la suerte que tengo me jode mogollón. Yo lo que no quiero es una Stone Axe, ¿vale? Entonces yo me iría primero a por este, primero a por este. De últimas me iría a por este y de últimas no por la pasta, ¿eh? Si este porcentaje hubiera sido diferente, me hubiera ido a por el primero. Pero, pero hostia, es que como prefiero arriesgar aquí, que me salga el Chicken aquí, que me puede salir aquí, Chicken Egg, lo más fácil es que te salga un huevo de pollo, pero es que la Stone Axe me puede matar, me puede dar un infarto, chicos. Así que nada más, gente, recordaros que hay sorteos para el Round 2 o Round 3, ya lo he dicho, no me dejo nada, pim, pam, pum, bocadillo de atún, nos vemos con esto y un bizcocho, nos vemos mañana a las 8. ¡Qué mal chiste, tío! ¡Qué mal chiste! Pero bueno, voy recuperando mi energía. Así que, gente, nada, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.